Andalucía, ella es como una bailaora de flamenco. ¿Te preguntas por qué? Veamos. Ella es inquieta, está llena de vida. Desde que el sol sale, hasta que el sol se oculta. Sus colores son vibrantes, tan brillantes como una sonrisa. Ella sabe cómo divertirse, pero también cómo relajarse. Ella es una artista llena de pasión y amor. Una cuenta cuentos, de principio a fin. Sí, ella es orgullosa. Quizás también sea bella, pero sobre todo, por encima de todo lo demás. Es ella misma. ¿Lo ves? Así de simple. Bienvenidos a Andalucía. Andalucía. Bienvenidos a Andalucía. Bienvenidos a Andalucía. Estos aportes y hechos, en muchos de los años.